Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto vio venir cerquita de mí De pronto una culebra mirando hacia mí Y yo grité ¡Ay, la culebra! Y yo grité ¡Ay, la culebra! La gente salió yendo, mirando yo nomás De pronto empezaron toditos a gritar ¡Uy, eh, José! ¡Uy, eh, José! Ven pa' acá Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar Y echa pa' allá Pa' acá Cuidado con la culebra Te muerde los pies ¡Ay, si me muerde los pies! Voy a tenerla que matar Si me muerde los pies Yo ya no quiero trabajar Que si me muerde los pies Voy a tenerla que matar Si me muerde los pies Yo ya no quiero trabajar Que si me muerde los pies Ya me voy Ya me voy a la molienda, ya me voy a la molienda La raza salió yendo, mirando yo nomás, de pronto me empezaron toditos a gritar Uy, eh, José, uy, eh, José, ven pa' acá Cuidado con la culebra, te muerde los pies Que si me muerde los pies, yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies, yo la tengo que matar Echa pa' allá, pa' acá Cuidado con la culebra, te muerde los pies Que si me muerde los pies, voy a tenerla que matar Si me muerde los pies, yo ya no puedo trabajar Que si me muerde los pies, yo ya no quiero trabajar Si me muerde los pies, voy a tenerla que matar Daría echar pa' acá, pa' allá Que si me muerde los pies, voy a tenerla que matar Yo ya no voy a tenerla que matar Completar моей Íbamos a la molienda, íbamos a la molienda De pronto vio venir cerquita de mí, yo vi a una culebra mirando hacia mí Yo grité, ay la culebra, yo grité, ay la culebra La gente sale huyendo, mirando yo nomás, de pronto me empezaron toditos a gritar ¡Hoyegose! ¡Hoyegose! ¡Eh, vaca! Cuidado con la culebra, te muerde los pies Cuidado con la culebra, te muerde los pies Ay, si me muerde los pies, no la tengo que matar Si me muerde los pies, yo la quiero asesinar Si me muerde los pies, yo la tengo que matar Si me muerde los pies, yo la tengo que matar No la tengo que matar, si me muerde los pies Música Yo grité, ay la culebra, yo grité, ay la culebra La gente sale huyendo, mirando yo nomás, de pronto me empezaron, toditos a gritar Oye José, oye José, venga acá Cuida con la culebra, te muerde los pies, ay si me muerde los pies Yo la tengo que matar, si me muerde los pies, yo la voy a acorralar Y echa pa' acá, vaya Cuida con la culebra, te muerde los pies, ay si me muerde los pies Yo la tengo que matar, si me muerde los pies, yo la voy a acorralar Si me muerde los pies, yo la tengo que matar Si me muerde los pies, yo la tengo que matar Yo la tengo que matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!